Esto, en el video anterior hicimos las animaciones, una por separado Sin embargo, para que nosotros podamos aplicarlas de una manera más, no sé cómo decirlo, fluido, creíble, atractiva En el videojuego necesitamos usar máquinas de estado ¿Qué significa máquinas de estado? Bueno, básicamente lo que quiero decir con esto es que... a ver si logro explicarlo En el video anterior pusimos algunas animaciones, por ejemplo la de Idol, que es quedarse en reposo Básicamente Idol va a ser nuestro punto de partida para las siguientes animaciones Es decir, Parmesano, que es nuestro personaje, puede estar en reposo Pero de estar en reposo puedo decirle que pase a impulsarse Y luego cuando termine de impulsarse en automático, regrese otra vez a estar en reposo O puedo decirle que cuando termine de impulsarse, no lo sé, si la lógica del juego lo requiere Yo puedo decirle que en lugar de que regrese a estar en reposo, pase a deslizarse Es decir, termina de hacer un impulso y pase a deslizarse Es decir, podemos hacer combinaciones entre una animación y otra ¿Esto de qué va a depender? De cómo tú tengas pensado tu videojuego Bueno, entonces vamos a hacer básicamente una... en este ejercicio una combinación muy básica Prácticamente el punto de partida de todas las animaciones va a ser el estado de reposo Es decir, yo voy a decirle que de reposo pase a impulsarse Y que regrese otra vez a reposo O que se quede aquí impulsando, que de hecho sí lo vamos a hacer Se quede impulsando, impulsando, impulsando Hasta que reciba otra orden y es que va a pasar a otro estado Que puede ser frenar, puede ser saltar, puede ser caer inclusive No lo sé, depende aquí de lo que vaya sucediendo en el juego Entonces, ¿cuántos estados y cuántas combinaciones vamos a hacer? Las que necesites Evidentemente esto necesita un proceso de análisis Y repito, en este ejercicio solamente vamos a hacer algunas Y ya después tú podrás personalizarlos Según los vayas requiriendo, los vayas a necesitar Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el hace de parmesano Que bueno, yo aquí lo tengo abierto Si en un determinado momento se te pierde Pues bueno, lo puedes recuperar desde aquí Simplemente le das doble clic Y se debe abrir la escena Porque al final de cuentas es una escena Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que aquí al nodo principal Le vamos a agregar un nuevo nodo que se llama Animation Tree Que es este de aquí Este, se lo agregamos Puedes buscar, en este caso yo ya lo tenía Así que pongo agregar Y aquí tenemos el Animation Tree Aquí me está dando una observación Una especie de observación que dice que no he configurado ninguna animación Pero bueno Yo tengo que decirle que este Animation Tree va a tomar las animaciones Justamente por eso me está marcando esta advertencia Las animaciones las va a tomar del que hicimos anterior Del Animation Player Que es este justamente con el que trabajamos en el video anterior Bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues aquí en Tree Root Le tengo que decir de dónde va a tomar las animaciones Yo lo voy a agregar, le voy a decir cargar Ah, perdón No, no, no Aquí tengo que decirle qué tipo de animación va a utilizar En este caso yo necesito una máquina de estados Por lo tanto voy a utilizar este de máquina de estados básicamente Entonces escojo este y ahí está Ahora sí, yo le voy a decir de dónde va a tomar esas animaciones Y ahí vamos a asociarla justamente a este de animaciones Con el que trabajamos anteriormente Bueno, aquí lo tenemos ya Es importante que las animaciones anteriores estén Las que se vayan a repetir Por ejemplo la de impulsar Yo la tengo puesto que se repite, que se repita Porque así va a ser mi estado de impulsar Yo le voy a dar la instrucción que se deslice, que se deslice, que se deslice Hasta que reciba otra instrucción Es que va a cambiar de estado A diferencia, por ejemplo, de la animación de caer Por ejemplo, yo aquí no le tengo puesto que se repita Porque si le tengo puesto que se repita ¿Qué va a suceder? Que mientras yo no le dé otra orden El personaje lo que va a hacer es que va a caer Va a caer, va a caer, va a caer Y se va a ciclar Entonces aquí creo que es un poquito de criterio Establecer qué animaciones sí se repiten Y qué animaciones no se repiten Es probable que si no lo tienes bien configurado a criterio Como acabo de mencionar anteriormente El efecto que se va a ver aquí es un tanto extraño No va a caer Bueno, entonces lo que vamos a hacer es crear nuestras animaciones Aquí tengo unas herramientas de control Básicamente con esta nosotros agregamos una nueva animación Y con esta nosotros establecemos las transiciones Bien, yo voy a agregar marco Marco esta que está aquí Y voy a agregar mis animaciones Puedo agregarlas todas Simplemente doy un clic normal Y voy a agregarlas todas Voy a poner ídol Voy a agregar caer Voy a agregar todas realmente Frenar Que me falta ya está ídol Ya está a impulsar Y que me falta saltar Bien Bueno Aquí Bueno Si las quiero mover Pues necesito esta otra herramienta de mover Sin embargo aquí la regué Me dejé Me emocioné En realidad Este Hay animaciones que probablemente no tenga yo que combinar Este Por ejemplo La de La de caer tal vez No, pero bueno No importa Vamos a dejarla aquí Vamos a hacerla a un ladito No nos estorba Vamos a poner aquí ídol Y Básicamente Todo va a girar En torno a ídol Yo puedo decir A ver Vamos a comenzar por ejemplo Que yo quiero que esté en ídol Ídol es reposo Por cierto Ah bueno Siempre va a haber una animación Detonante Eso lo vamos a marcar con Esto de aquí Yo quiero que ídol Sea mi animación Principal Y que de aquí Se van a desplegar todas Entonces selecciono Y doy clic En este de aquí Y ya tengo bien Yo quiero entonces Que de ídol Pase por ejemplo A impulsando Aquí lo voy a poner A un lado No tiene nada que ver En donde lo coloquen Simplemente es para que Para que no te confundas Ponlo en algún lugar Donde no te confundas Evidentemente Donde te sea más fácil De manejar Bien Con este No sé cómo llamarle Botón Yo puedo establecer Las transiciones Es decir Yo quiero decirlo Lo marco aquí Que de ídol Va a pasarse A impulsar Y Cuando termine De impulsar Va a regresar A ídol Entonces vuelvo a dar clic Para acá Y ahí está Bien Si nosotros A ver Doy clic aquí En este Analizamos las transiciones Vemos que pasa de inmediato Y pasa de inmediato Pero de esta manera O sea Quiero que Que cheques La forma En que están Estas dos flechitas Esto significa Que cuando Ídol reciba La instrucción Perdón Cuando el muñeco Reciba la instrucción Se va a pasar Para acá Y se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar Cuando reciba Otra instrucción Va a regresar Y de aquí Pues va a pasar A donde sea Que le toque ir Ok Básicamente Esto es Pero por ejemplo Si yo quiero Que frenar Es decir Vamos a ver El de frenar Bueno Para que quede Un poco más claro Y se pueda ver La diferencia Entre uno y otro Yo voy a poner aquí El de frenar Y voy a hacer Básicamente lo mismo Yo le voy a decir Que de ídol Se pase a frenar Y que cuando termine De frenar Regrese otra vez A ídol Pero La diferencia Es esta Miren Yo voy a Configurar El de regreso Es decir Yo le voy a decir Que de ídol Pasa a frenar Muy bien Aquí no hay problema Pero cuando Como yo sé Que frenar Solo lo hace Una vez Porque así Establecimos la animación A diferencia De impulsar Que yo le dije Que se cicle Que se cicle Que se cicle Que se cicle Yo frenar De hecho Aquí está El de frenar Le tengo dicho Que solamente Lo haga una vez Y una vez Que termine Que va a hacer Ese es el detalle Entonces yo le voy a decir Que frene Y regrese a ídol Para eso Voy a editar La animación De regreso Y le voy a decir Aquí Que esta animación Se va a ejecutar Se va a ejecutar En automático Cuando Termine Y voy a marcar Esta casilla De tal forma Que De hecho El color Ya cambió Podemos ver Que significa esto Que cuando yo le diga Que frene Va a hacer la animación Y en automático Sin esperar Ninguna otra instrucción Va a regresar a ídol Y ahí se va a quedar En ídol A diferencia De impulsar Que como yo No lo configure A que regrese Automáticamente Como lo hice acá Lo que va a hacer Impulsar Es que Va a venir a impulsar Y se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar Hasta que reciba Esta instrucción Entonces Que se me va a volver Al otro estado Y va a pasar A lo que sea Que reciba Por ejemplo Puede pasar a frenar Es decir Yo puedo estar Impulsando 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 Y cuando yo le diga Frena Va a regresar a ídol Y de ídol Va a ir a frenar Por eso es que Es importante Tener un punto De partida Ok Entonces Ahora yo le puedo decir Que pase A saltar Si literal Bueno O a Si Vamos a decirle Que de pronto No sé En donde sea Que esté Por ejemplo Yo puedo decirle Que frena Y regrese a ídol Ídol Realmente es una animación Base Entonces yo le voy a decir Que pase A saltar Bueno Vamos a decirle Aquí de nuevo Y Voy de Ah bueno Perdón Voy de ídol A saltar Ahí está Y yo que quiero Que haga Cuando este Este de caer No lo voy a utilizar Yo quiero que haga Cuando Cuando salte Pues Para este ejemplo Yo quiero que salte Y se quede deslizando Entonces Yo le voy a decir Que de saltar Se va a pasar A deslizar Saltar No me acuerdo Si le dije Que se vaya A repetir A ver Yo le dije Que saltar No se va a repetir Y eso es lo correcto Porque si yo le pongo Repetir Lo que va a hacer Es que va a saltar 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 Y eso se va muy feo Se va a ver muy feo Entonces Este Yo le voy a decir Que de ídol Vas a saltar Y vamos a hacer algo Muy similar A lo que hicimos aquí Después que termine De saltar Le voy a decir Que este Selecciono acá Y que al terminar La animación De saltar En automático Se pase a deslizar Y también le voy a decir Que al terminar De deslizar Vamos a hacerlo así Como aquí Como impulsar Se va a quedar Deslizando 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 Hasta que recibe Su instrucción Y ya va a hacer Otra cosa Entonces yo le voy a decir Que de pase a ídol Y bueno De ídol También puedo decirle No sé En algún momento Que se pase a deslizar Básicamente aquí Es jugar Con todas las animaciones Cuántas combinaciones Podemos hacer Las que necesites Por ejemplo La de caer Yo puedo a lo mejor Decirle Que Después de frenar A lo mejor se caiga Pero no lo sé Tal vez a lo mejor Después de ídol Yo le diga Que mejor se caiga Y que aquí termine Por ejemplo Yo puedo decirle Que de ídol Se pase a caer Y que caer Va a ser Mi Mi transición Final Es decir Aquí se caería Bueno No sé cuál se lo puse Bueno No se lo puse A ninguno Este Aquí está Perdón Se anotó Como fin Entonces Básicamente Este sería El inicio Y cuando llegue A caer Ahí se acabó Todo Y ya puedo decir Que es el fin Del juego Por decirlo Esta sería Mi última animación O no lo sé A lo mejor Yo no quiero Que sea mi última animación Porque se cae Y quiero que se levante Y siga deslizando No lo sé Habría que checar Cómo Cuál sería La lógica Del juego Bueno En este caso Voy a quitar El botecito De basura Y tal vez No la necesito Más adelante Probablemente Ya podamos utilizar Por ahora Así vamos a dejar Esta combinación De animaciones Es decir El punto de partida Va a ser Idol Vamos a ver Si podemos Ver aquí Alguna Alguna vista Previa Por ejemplo Yo le voy a decir Impulsar Ok Perdón Hay que activarlo Aquí en activ Hay que Marcar Porque si no No va a suceder Lo que justamente Ahorita está pasando Aquí está en Idol Yo le voy a decir Que pase a impulsar Y por ejemplo Yo aquí le voy a decir Que pase a saltar Y vemos que se queda Deslizando Es decir Pasa a saltar Y aquí se queda En deslizar Y como no le dije Que haga nada más Aquí se queda Se queda Se queda Hasta que reciba Otra instrucción Por ejemplo Frenar Si yo le clica en frenar Y aquí está en frenar Regresa a Idol Eso está padre Yo le puedo decir Este Bueno No sé cómo 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 explicarlo Vemos que de saltar Pasa a deslizar Aquí está En automático Se queda deslizando Y aquí se queda Hasta que recibe Esta instrucción Yo le digo Que frene Frena Y enseguida Se regresa a Idol Impulsar Pues yo le digo Que aquí se quede Aquí se quede Aquí se quede Hasta que reciba Otra instrucción Por ejemplo Saltar Pasa a deslizar Y ahí está Creo que es la mejor forma De poder entender eso Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Creo que en el siguiente video Ya vamos a poder utilizar Código Para poder ir viendo Estas animaciones Ahora sí En el escenario Cómo